Bienvenidos a todos, el placer de reencontrarnos en este espacio para seguir hablando de Selección Argentina, como intentamos hacerlo siempre en este canal, darle exclusividad a la Celeste y Blanca. En este caso nos vamos a meter con la lista preliminar de convocados del fútbol exterior que sacó Lionel Scaloni el día viernes en horas del mediodía. Una lista que dejó algunas sorpresas, dejó algunas ausencias y sigue ratificando esta idea de renovar la selección argentina. Vamos a empezar a desmenuzarla y a ir comentando un poco los nombres que ha dejado esta lista preliminar y destaco la parte en la que dice que es preliminar de convocados, lo que quiere decir que se puede recortar porque es una lista más extensa de lo normal. Hablamos de 31 jugadores más 6 que se sumarían del fútbol local, una lista de 37. Un par de nombres pueden caer de esta lista e imagino que serán nombres de los más nuevos que ha sumado Scaloni y jóvenes a esta lista pensando en las eliminatorias, pensando en Ecuador y pensando en Bolivia. Empecemos a ir comentando los nombres. Dentro de los arquenos está Musso, está Marchesin y está Emiliano Martínez. Como novedad, si se quiere, teniendo en cuenta de que siempre Scaloni destacaba sus cuatro arqueros, porque a esto hay que sumarle Armani y Andrada para que sean cinco arqueros, Emiliano Martínez pasa a ser la novedad dentro de los arqueros, dejando atrás quizás a nombres como Gazzaniga, como Rulli, como Benítez. Arqueros que también habían tenido una buena temporada, pero lo de Emiliano Martínez creo que se destacó y lo pudo coronar también y ahora va a tener la continuidad que siempre quiso en el Aston Villa. Así que es una buena noticia que Emiliano Martínez se sume a la selección argentina. Dentro de los defensores, Juan Foyt, que no estuvo en la lista de marzo, aparece ahora. Recordemos que tenía alguna molestia y por eso no lo quería sumar Scaloni, pero sí lo suma en esta lista, Sarabia, Germán Pesela, Leonardo Valerdi, Nicolás Otamendi, Neuén Pérez, Walter Kahneman, Nico Tagliafico, Marcos Acuña y Facundo Medina. Si hacíamos una apuesta de qué jugador se podía llevar la selección argentina, nadie hubiese arriesgado a Facundo Medina. No porque no tenga condiciones, sino porque es muy joven, porque nunca se lo relacionó con la selección mayor. Siempre fue un hombre del Bocha Batista y es un buen signo que esté Facundo Medina, porque habla de una conexión Batista-Scaloni. Porque si no lo convocaba el Bocha Batista-Facundo Medina, hoy no estaría en la selección argentina. Lo mismo digo de Nicolás González y de varios nombres que están en la selección argentina de hoy. Tiene mucho que ver el trabajo previo a la mayor. Por eso es bueno dejar ir a los jugadores a la sub-20, de por qué pasa esto. Termina estando en una lista preliminar de selección argentina mayor para jugar las eliminatorias. Es uno de los nombres a destacar, el de Facundo Medina. Porque uno dice central, zurdo, que no esté tan relacionado a la selección argentina y que se pueda sumar. El primero que se me ocurre es Lisandro Martínez, porque ya tiene continuidad en Europa, ya ha jugado Champions, ha jugado Europa League, titular en su equipo, en un equipo como el Ajax, que teniendo en cuenta la salida de balón que le gusta a Scaloni, el Ajax, digamos, es el maestro en la salida de balón jugado por abajo. Y es zurdo, no sobran los centrales zurdos. Así que quizás me faltaría ver en esta lista a Lisandro Martínez. Pero vamos a enfocarnos en lo que hay. Foyt, algunos dudaban de Foyt por el hecho de que perdió titularidad y todavía no consigue un nuevo equipo. Pero creo que es una de las grandes caras que tiene la renovación de la selección argentina. Buena noticia que aparezca Renzo Sarabia, porque quiere decir que termina siendo positivo abandonar Portugal para ir a jugar a Brasil. Germán Pesela, nunca deja de estar. Leo Valerdi, lo comentábamos en el video anterior. Si se lo llamaba cuando no tenía minutos, ahora que tiene algunos minutos en la liga francesa, era obvio que iba a estar. Nicolás Otamendi, de los pocos sobrevivientes que quedan de la camada anterior, pero para mí es un acierto. Neuén Pérez, otra gran noticia, vuelve a apostar por Neuén Pérez. Es la tercer convocatoria de Neuén Pérez y todavía no debutó en el seleccionado argentino. Digamos que se pudo concretar una. La segunda fue la de marzo y no tuvo chance de poder ir al seleccionado argentino como ninguno de los jugadores. Y también como novedad Walter Kahneman, porque siempre se lo nombró que es del gusto del entrenador, pero por lesión se perdió la Copa América. Después empieza a perder un poco de lugar. Estaba jugando la Copa Libertadores y no fue convocado. Creo que es uno de los que más disfruta esta convocatoria Walter Kahneman, porque es la posibilidad de mostrar de que es un jugador de selección argentina. Nico Tagliafico, uno de los fijos. Marcos Acuña cambiando de equipo y ya lo mezcla directamente con los defensores. Es otra cosita que podemos nombrar. Acuña ha jugado más como volante en el ciclo Scaloni y hoy lo hemos mezclado con los defensores. Y lo de Facundo Medina, que no deja de ser una novedad. Para mí, si están todos sanos los de arriba, es uno de los que se cae y es una boludez lo que voy a decir. Pero uno se agarra de pequeños detalles al tener poca información al respecto. Y un jugador de la generación 2.0, como es Facundo Medina, un jugador muy joven que nació prácticamente con redes sociales, que es activo en redes sociales. No haber puesto nada de que iba a la selección argentina, creo que ya su llamado va acompañado de la etiqueta de que sos uno de los que se puede caer si están todos sanos arriba. Así que me gusta que esté un jugador joven, un jugador que ya viene de las juveniles, que le costó mucho llegar a donde llegó, porque tuvo que dejar River para ir a jugar a Talleres, porque de Talleres se va al fútbol francés, a un equipo recién ascendido y llega, no sabe hablar una palabra de francés, imagino, y ya es titular. Es buenísimo. La transición que ha sufrido Facundo Medina y también es merecido que aparezca en esta lista. Vamos a los mediocampistas. Creo que es el sector que menos sorpresas, me animaría a decir ninguna, tiene en esta lista, porque parece fijo. Guido Rodríguez, cuando no jugaba en el Betis, era jugador de selección. Hoy que juega es titular indiscutido y le gusta mucho a Pellegrini y está haciendo las cosas bien, porque hay que decirlo que es real. Aparece dentro de esta lista, Rodrigo Depol, titular indiscutido. Ezequiel Palacios, dudé un poquito de Palacios, pero es del riñón, es del gusto. A ver, hay jugadores que son del entrenador y Palacios yo creo que es un jugador del entrenador, porque creo que va a ir a la selección argentina. A pesar de los minutos, a pesar del rendimiento que tenga en su club, sabe Scaloni que es un jugador que le puede dar mucho a la selección argentina y es uno de los que tiene el gen completito del ida y vuelta. Es de los que hace el surco por el interior, así que es importante tener jugadores de este tipo. Ezequiel Palacios tiene eso parecido a Depol, de que es muy importante en las dos fases, en la ofensiva y en la defensiva. Giovanni Lo Celso, otro fijo, Nico Domínguez, se ha convertido en un fijo y para mí la noticia es la no convocatoria de Roberto Pereira. Hemos hablado mucho en este canal de que por ahí seguía haciendo ruido que esté Roberto Pereira en el seleccionado argentino porque no habíamos visto grandes rendimientos. Tampoco había jugado mal, pero imaginábamos otro tipo de jugador, así que que no esté también es una alerta para el jugador de que necesita un cambio de club, que va a ser muy difícil que vaya al seleccionado argentino jugando en la segunda división del fútbol inglés. Así que vamos a ver qué pasa con Roberto Pereira. Se sumaría prácticamente con seguridad Matías Zaracho y creo que si se va a caer uno de los mediocampistas, el que se cae es Zaracho. Si hay alguien para borrar va a ser Zaracho, aunque dudo porque es un jugador que siempre le gustó a Scaloni y va a querer por lo menos que entrene con el grupo. Dentro de los delanteros y tricuartistas hay muchas sorpresas. Empecemos a nombrar Messi, Dybala, Lucas Ocampos, Nico González, Alexis McAllister, Papu Gómez, Joaquín Correa, Lucas Alario, Lautaro Martínez, Giovanni Simeone y Cristian Pavón. Empecemos por las malas, no está Di María. A ver, ya por rendimiento no creo que Di María vuelva al seleccionado argentino, por lo menos con este entrenador. Porque un rendimiento mayor en su club es imposible que tenga. Hemos visto el mejor Di María después del confinamiento que vamos a ver en lo que queda de su carrera. Si esto no hace que llegue al seleccionado argentino, al entrenador también le gusta que los jugadores manifiesten públicamente su deseo. Lo hizo Di María y que no aparezca la verdad que es ruidoso. Yo decía en el vídeo anterior que lo de Di María iba a hacer ruido si estaba o si no estaba. Bueno, no está y hace ruido que no esté. Esa por ahí es la noticia más negativa que tiene la lista. Que un jugador del nivel de Di María prácticamente se lo dé por perdido. Inrecuperables de María, me pregunto. A ver, ¿se puede hacer un trabajo fuera de lo futbolístico, hablo? Está en un grupo nuevo, es verdad, en la Copa América era un grupo muy parecido y no hizo las cosas bien. Pero, a ver, yo lo veo jugar a Di María, termina el partido y digo, este tipo no tiene que venir más a la selección argentina. En el último tiempo ha jugado bastante mal Di María, pero pasa el mes entre partido y partido, la rompe en su club y quiero que esté. Tengo ese amor-odio con Di María y creo que varios, por leer los comentarios de ustedes, van por el mismo lugar. Messi no puede faltar, Di Bala, después del año que tuvo y del buen rendimiento que ha mostrado sobre el final del 2019 con la camiseta argentina, tampoco puede faltar. Lucas Ocampos, de los jugadores con mejor presente en el fútbol europeo. Nico González, imagino que se va a caer Nico González, por lo menos no creo que juegue. Eso es prácticamente seguro porque se espera entre 4 y 6 semanas de recuperación. Algunos dicen, si juega un minuto con el Stuttgart, ya viene la selección. Si no se llega a eso, se queda en Alemania. Alexis McAllister, dudé de McAllister porque no estaba jugando, lo pusieron el otro día por la copa y ahí tuvo minutos, hizo un gol, pero no está teniendo el protagonismo que esperábamos de Alexis McAllister en su llegada a la Premier. Gran noticia, Papu Gómez. A ver, el fútbol conoce el DNI de los jugadores, pero no tanto, porque Papu Gómez es un jugador con mucha edad y demostró que está. Y demostró que tiene el nivel y que va para adelante y que puede ser una herramienta interesante, un recurso para seguir utilizando en la selección argentina. Es otro de los jugadores que se encargó durante el confinamiento de dejar en claro que pelea por un lugar en la selección. Joaquín Correa, caso exactamente similar. Sueño con volver a la selección argentina, mi objetivo a la selección argentina. Lo ha dicho más de una vez. Me encanta que pase eso, que los jugadores se manifiesten y que digan que quieran venir. La verdad que es una gran noticia. Lo de Joaquín Correa, otro premio al rendimiento. No es de la base de Scaloni, porque hacía bastante tiempo que no iba el seleccionador argentino, pero se gana el lugar. Gran nivel en la Lazio, venía de una lesión, había que ver cómo respondía después de esa lesión. Le quedaban un puñado de partidos, creo que uno o dos en la Lazio antes de que termine la liga y volvió con un nivel excelente. Un jugador que no se cansa de entrenar y va para adelante y que puede ser un recurso en varias posiciones del equipo. Lucas Alario, que es mejor lo que vimos de Alario en la selección que en su equipo, pero ya se convierte en un jugador fijo en las listas de Scaloni. Lautaro Martínez, nada para decir. Y dos sorpresas importantes. Giovanni Simeone y Cristian Pavón. Lo de Pavón para mí va de la mano de lo de Nico González. Si Nico González está, Pavón se cae. Si Nico González no está, Pavón va a las eliminatorias. Sinceramente, tengo que ser sincero, no vi jugar a Pavón en la MLS, pero sabemos lo que puede dar Pavón. No nos quedemos con los partidos malos que vimos en Boca, sino con los que lo hicieron ir al Mundial. Era un jugador tremendo. Un atleta impresionante. Teniendo en cuenta esa explosión, pensando en la altura, la verdad que es importante. Y también es un mensaje del entrenador de que no solo mira al fútbol europeo, sino que observa otras ligas menores como es la MLS. Y Giovanni Simeone en el Cagliari demostró que tenía nivel, pero habiendo tanto 9, la verdad que uno imaginaba que iba a estar un poco lejos. Imagino que va relacionado directamente con la ausencia del Kun Agüero. Arrancamos las eliminatorias sin un jugador titular, como es Sergio Agüero. No es un dato menor. Una lesión que parecía que era hasta el comienzo de la Champions. A principios de agosto iba a estar ya listo para jugar Agüero. Y se estiró y el otro día dijo Guardiola, uno o dos meses más para el Kun Agüero volver a su nivel. Así que aparecen nombres importantes. Este es mi análisis general de lo que fue la lista. Recordemos, a esto hay que sumarle los dos arqueros, Andrada y Armani, los dos defensores de River, Lucas Martínez Cuarta y Gonzalo Montiel, Matías Aracho de Racing y Toto Salvio. Y quiero salir en defensa de Escaloni con Toto Salvio porque leí mucho que por los dos goles que hizo en Paraguay va la selección. Y no. Ya venía hablando en varias entrevistas y ya ha dejado que sea conocido el dato de que estaba interesado en el nivel de Toto Salvio. Y la verdad que no es para desaprovechar un jugador así. Y está bueno también de que los buenos rendimientos del fútbol argentino, más allá del pasado y de la edad que tengan, aunque el pasado de Toto Salvio no es malo y la edad no es demasiado elevada, está bueno que se sumen al seleccionado argentino. Hay dos nombres que me hubiese gustado que aparezca en esta lista. Uno, ya lo dije, Lisandro Martínez. Para mí era un jugador que tenía que estar centrales sur donde nivel. Para mí, ya desde lo futbolístico, me da la sensación de que no es. Es imposible que no le guste cómo juega Lisandro Martínez. No sé si es algo personal, no le encuentro una explicación demasiado futbolística a la no convocatoria de Lisandro Martínez, viendo por ejemplo, que aparezca Facundo Medina. Que es más joven, que recién se está fogeando. La verdad que hace un poquito de ruido eso. Y Ángel Correa. Soy del club de Angelito Correa y creo que es un jugador de que me cuesta no verlo en la selección argentina. Sobre todo cuando se nos complican los partidos y mirás al banco de suplentes y te falta un revulsivo, un picante. Un picante de verdad. Y para mí Angelito Correa es eso. Es un revulsivo 100% eficaz ingresando desde el banco de suplentes. Pero es una lista que da mensajes. Es una lista interesante. No es una mala lista para nada. Hay buenos jugadores en Argentina y lo bueno que a los buenos jugadores el cuerpo técnico los está siguiendo y los está llamando y da mensajes que cualquier día estás adentro y cualquier día estás afuera. No se casa absolutamente con nadie. Si no, veamos lo de Di María que parecía un amigo de Scaloni. Y hoy no está. Roberto Pereira. Otro que parecía que estaba siempre y deja de estar. Así que es una linda competencia la que tenemos en la selección argentina. Seguiremos hablando de esta lista. Seguiremos dando opiniones. Me gustaría que en los comentarios ustedes opinen de esta lista. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué faltaría? ¿Qué sobra? ¿Qué opinan en general de esta lista? Sumando obviamente a los seis nombres del fútbol local. Los leo como siempre en los comentarios. Muchas gracias por el aguante. Aprovecho este segundito y no me extiendo más. No es fácil hacer un canal hablando de un equipo que lleva prácticamente un año sin jugar al fútbol. Y es muy bueno que ustedes estén de ese lado opinando, comentando, compartiendo sobre todo en redes sociales y dando sus puntos de vista acerca de los videos que hago. Arranqué este canal en febrero y todavía no tuve un partido. Así que estoy esperando que llegue esta eliminatoria con mucha ilusión realmente para poder compartirla con todos ustedes. No quiero robar más tiempo porque sé que puede llegar a ser algo en volante los videos largos. Así que muchas gracias por su compañía y seguimos por este canal. Como siempre hablando de selección argentina.